en la pista el lote número 16 lote 16 son tres vacas orras señores tres vacas orras que pesaron 1300 kilos 1300 kilos promediaron a 433 estas vacas llegaron de puerto boyacá y la base por ellas es de 4500 45 es en la base del lote 16 pesaba las 8 y 54 de la mañana 8 y 54 de la hora en que se empezaron estas tres vacas orras ah